Santos Laguna presentó este miércoles a su último refuerzo para el torneo Guardianes 2020, Betxiel Hernández, así como Alberto Osejo, quien ha retornado a la institución albiverde luego de su sesión temporal de derechos al Tampico. Dante Lizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, junto con el técnico Guillermo Almada, le dieron la bienvenida a los futbolistas en una reunión virtual con los medios, donde se hizo hincapié en la aportación que se espera de ambos hacia el equipo. Almada indicó que Osejo ya lo conocía, resaltó el haber adquirido una buena experiencia para complementar su etapa, ya lo hace con valores y persona, Hernández igual. Betxiel Hernández agradeció porque desde que llegó lo han arropado y asegura que llega con ganas de aportar día a día. Hace 10 días me enteré que venía a Santos Laguna, un día antes del partido con Tijuana, me preguntaron si me interesaba y con mucho entusiasmo DLC. Es una meta suplir a Gerardo Arteaga, que hizo una de las mejores posiciones aquí y a nivel nacional se fue muy querido. Yo vengo a dar lo mío, a tratar de cubrir ese hueco que es grande, expresó. Se describe como un jugador muy capaz, que le gusta el juego intenso, marcar fuerte en cada jugada, me gusta llegar de sorpresa, sacar centros para tener más posibilidades de anotar. Aquí hay buenos referentes en juego aéreo y esa puede ser la clave, aunque es poco probable que sea incluido en el once para enfrentar el sábado a rayados. Arely Betxiel se siente con muchas ganas y tranquilo porque sabe que va adquiriendo el estilo de juego del equipo. Alberto Osejo, el delantero hermosillense, asegura regresar con madurez luego de su paso por la liga de ascenso con la Jaiba Brava. Estoy feliz de regresar al club que me dio la oportunidad, sé que será una gran etapa para mi carrera. ¿Qué mejor con este gran club, con grandes jugadores? Estoy agradecido con la directiva y sin duda dejaré todo en la cancha para demostrar de lo que estoy hecho o expresó. Describió su paso por Tampico como una etapa en la que aprendió el comportamiento en cancha, a moverme en ella, conocer los tiempos que requieren los partidos, ganar las espaldas, la responsabilidad, además de ser constante. Considera que para aquellos jugadores que van a ligas de desarrollo tienen un reto importante, ya que es un fútbol de mucha fuerza y los que son constantes siempre tendrán oportunidad de regresar a primera. Conmigo Santos Laguna lo hizo, es una oportunidad grande que voy a aprovechar, afirmó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!